Compartimos este medio poema A continuación, hermano, presentamos a nuestro hermano Hugo Calasnico Hola, gracias Y bueno, vamos a empezar para tomar sangre Es una pequeña historia Se llama El episodio del cortacabezas Y habla sobre el bambinero Que era un chico, ¿no? Y el príncipe de los despiadados Dice, tengo las lágrimas cayendo por un pedazo de piel Y duermo en un deseo infantil Un deseo que ya está muerto y ya no tiene importancia Estoy decepcionado tanto de la vida como de la muerte He ignorado por mi vida, he ignorado por uno mismo Me doy tanta pena y lástima Internate, alístate, aléjate Aparte de esta impotencia y frustración no sana En cuanto al racismo queremos profesarlo Creo que puedo entender querer matar La venganza del que perdió la canuda y las sombras La amistad y la belleza del que lo perdió todo Es una visión personal del asesinato Continúa... no sé cómo lo del perdedor La continuación del despedazamiento Puedes haber despertado en un solo salto Salta vacío desde el puente Yo te tomaré la fotografía asesino en serie más valiosa Sé que tu muerte me volverá a mí granario Y es lo único que nos importa Un narcotraficante y un grupo maleroso es suicido De la que se fue un poco más feliz que recobrar mi felicidad Hay un loco allá que se fue solo a derrojarse al presidente Logró su objetivo después de 40 minutos Tú mereces conmigo le gritaba al general Despedazó mil militares con sus propias manos Era un síguente entre los árboles Solamente que ahora los árboles están dentro del jardín de su mansión Carisma Yo recuerdo a un buen amigo Un poeta alegre y borracho Siempre dispuesto el hombre a prestarme plata En su nombre era el delincuente y el negro que se mete a un palazo en cada palma de la mano Porque juntos con el poeta sorprenderemos en el verano Y finalmente el desenlace es el rom como desinfectante Llevo a cuatro petanas y aún no comienza la lectura En realidad aún no comenzamos nosotros Creo que siempre he estado tarde y no me llevaré tiempo a algún lado Es hora de tomar el dinero y el poder Y largarme, y largarme a otra costa Voy a maldecir a este país que tanto odio o a esta ciudad tan asquerosa Pude ir a mi disciplina de Llegan Ahora que recuerdo de no recoger más el asesormento público del rizo con la clima Yo, un gato, un loro, el botín y las mujeres Es lo suficiente para mi humanidad Quizás te propongo una leche de tibre Una jarra de chicha morada La llena, el cabot de olor El brío, manzanas Ya decía, acelas, ácidas Y captar de piña Yo te tomaré el poder Yo te tomaré por el dinero Y está todo planeado para el bombardeo y la destrucción de la ciudad de Lima Hombre rico Bueno, gracias Aplausos 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 Aplausos